¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió, Alma? No lo sé, no quiero irme. Pero no podemos salir de aquí. ¡Dima! ¡Oscar, no se alejen, por favor! ¡Oscar, ven acá! ¡Oye, ya está cayendo la noche! ¡Oscar, no te alejes! Oye, ¿dónde está Oscar? ¡Dima, ¿dónde está Oscar? ¡No lo veo! ¡Oscar! ¿Dónde está Oscar? ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oye, Sima, no está Oscar! ¿Cómo que no está? ¡No sé, no está! ¡No está Oscar, lo estoy buscando! ¡No está Oscar! ¡Vámonos, que se quede! ¡Que se quede! ¡Se lo va a comer el perro! ¡Que se lo coma! ¡Dios mío! ¡Pobre Oscar! ¡Que lo reciban en la gloria! ¡Acá vengo! ¿Berenice? ¡Berenice, Berenice! Bueno, pues estos perros también han sido amaestrados exclusivamente para hacer ejercitar a los chicos de la Univas Campusismo. ¡No, no pienses más! ¡Cámbiate ahora mismo! ¡Pide tu cambio ya, 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 ya! ¡No te esperes que para el otro semestre! ¡No! ¡Cámbiate ahorita! ¡Univasismo y sus áreas verdes te esperan! ¡Aplausos! ¡Aplausos!